Y bueno, aquí comienza esta historia llena de traiciones, amistades rotas y mamazotas Bueno, debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo? Detalles señor, usted no se fije en los detalles ¡Ay, hermoso! ¡Chuglini! ¡Este es el diálogo y no mames! ¡Squawk, squawk, 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 squawk! Wow, tranquila Patricia, por favor, bájale un poco a tu intensidad ¡Ah! ¡No veo, pendejo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wey! ¡Te engañaron, no mames! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡¿Qué?! ¡No entiendo nada de lo que está sucediendo! ¡Y nadie me quiere dar una simple respuesta! ¡Ah! ¡ noticing Pain, no mames! ¡Ah si wey, no mames! Es una buena pregunta Y no sé qué contestarte Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, hombre Por favor, tranquilo De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad Ok, suena razonable Sí, 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 lo es Pero... La pregunta correcta es ¿Eres un monstruo, Rick? Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania ¿Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania? ¿Qué? ¿Eres como Hitler? ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿En serio? ¿Vale? ¿Pero? ¡Unas chichotas así de grandes, Peter! ¡Ponga atención a la historia, viejo cachondo! ¡Es una pervertida! ¡Y eso me encanta! ¡Oh, así es fácil! ¡Es una pervertida! ¿Qué te has dicho? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? Oye, está delicioso, pero no lo hagas. ¡Ah, no! ¿Qué? 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 ¡Azoli! ¡Acábala! ¡Azoli! ¡Acábala! ¡Ah, vieja loca! ¡Te voy a matar, eh! ¡Te voy a matar sin decir esto! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Azoli! ¡Azoli! Sin duda, esta historia no se puede volver más loca. Yo digo que no. Al día siguiente. Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto. ¿No les parece eso curioso? ¡Azoli! ¡Azoli! ¿Azoli? ¡Azoli! 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 Ok... Hámoslo. ¿Algunos centímetros más tarde? Menarita-san... Es que no sé si reírme o llorar Es que es que Pero qué terrible acontecimiento Yo adoro los terribles acontecimientos Disculpen, debo visitar el baño de hombres Otra vez, otra, que sean tres wey What the fuck, que chingados Pasa con esta vieja wey Tanta emoción para eso Qué desastre, qué horror Y ahora para qué me va a servir esto, eh Fue increíble, inolvidable De puta madre, me vine como caballo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!